Yo confío en que quien garantice este proceso para que sea limpio y transparente, primeramente sean los militantes y las bases. Y que no permitan ningún tipo de juego que no esté dentro del marco legal e institucional que como partido de izquierda tenemos que cuidar. Yo siempre he dicho, un proceso interno que alguien trata de ganarlo con trucos, es totalmente deshonroso. Un proceso limpio por parte de la militancia es lo que el expresidente Óscar Ortiz y ahora candidato a la Secretaría General del FMLN espera como resultado de las elecciones internas que se realizarán el próximo domingo 16 de mayo. Cuando un proceso es limpio, un proceso es transparente, un proceso cuenta con la participación y los militantes toman una decisión, para mí va a ser el mayor orgullo o decirles a ustedes hemos ganado esta elección o decirles no hemos ganado esta elección. Pero yo siempre me voy a sentir orgulloso, si lo que tenemos que cuidar es que se respete la voluntad de la paz. Para Silvia Cartagena, secretaria de la Comisión Especial Electoral, todo está listo para que las elecciones internas se realicen. Tenemos toda nuestra logística ya preparada para cubrir 267 mesas electorales, tenemos elecciones en los 262 municipios. La elección se abrirá a la militancia a las 8 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde de manera ininterrumpida. Si hubiese necesidad, se extenderían los tiempos, previa coordinación con la Comisión Especial Electoral. A pesar que la Comisión Electoral del FMLN no quiso comprometerse con la hora para brindar los resultados a los medios de comunicación, sí manifestaron que esperan que el proceso de elecciones sea pacífico y puedan brindar los resultados con prontitud. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.